Juan Carlos I y Sofía se volverán a ver las caras. ¿Cuándo? Mañana. ¿Dónde? En la boda del heredero al trono de Jordania. Y es que desde hace tres años solo se ven en bodas y funerales, porque bautizos no han tenido, y en la confirmación de Sofía no convenía invitar al abuelito. Pero en esta ocasión ninguno de los dos se quiere perder la boda. Y es que ambos tienen una estrecha relación con la familia real de Jordania, que viene desde lejos. Tan grande es que la corte jordana ha mandado invitaciones a toda la familia real española, incluidas las infantas Elena y Cristina, pero no esperes una reunión borbónica a lo grande. ¿Qué va, qué va? Solo estarán Juan Carlos I y Sofía en representación de todos los demás. Que Felipe VI anda con una agenda bastante apretada esta semana.